Jairo Quinteros sería un buen refuerzo para el Tigre. The Strongest necesita urgentemente un central por el problema de Carrasco con Blooming y también por los problemas físicos de Pablo Pedraz en el inicio de 2023. Con el torneo ya iniciado es muy complicado encontrar jugadores en el mercado local, entonces toca buscar afuera. Y Jairo Quinteros me parece una buena opción considerando que es boliviano y puede jugar todos los torneos. Además el periodo de adaptación será muy pequeño ya que estuvo en Bolívar las temporadas 2020 y 2021. Además tiene 22 años y si recupera su nivel tal vez pueden intentar su venta al extranjero. Pese a su juventud ya jugó 10 partidos como titular entre eliminatorias y Copa América con la selección boliviana. Lo único que falta es que el Tigre llegue a un acuerdo con el Real Zaragoza de España donde el futbolista solo jugó un partido desde septiembre de 2022.